En este video hablaremos de Neurobion. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. Te recomendamos tener en cuenta las precauciones y consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto. El Neurobion es un producto compuesto por vitaminas del complejo B, vitaminas B1, B6 y B12. El Neurobion contribuye a aliviar molestias corporales como debilidad muscular, hormigueos, sensación de quemazón y calambres. También en déficit nutricional, anemia ferropénica crónica y anemia megaloblástica. En casos de neurastenia o estrés. Y para evitar la pérdida de mielina causada por la edad. Las vitaminas del complejo B son indispensables para el buen funcionamiento del sistema nervioso. Se indican como parte del tratamiento de trastornos dolorosos. Como tortícolis, neuralgia facial, lumbalgia, ciática, neuropatía diabética y radiculitis. Las vitaminas mantienen el correcto funcionamiento del organismo. Responsables de la formación de tejidos. Células sanguíneas, hormonas y sustancias químicas del cerebro. Se indican como parte del tratamiento de polineuropatía alcohólica. Mialgias. Neuralgia periférica. Del trigénimo. Intercostal y neuralgia posherpética. Se indican en casos de neuropatías por deficiencia de vitaminas B. Malestar de un nervio pisado. Discopatías en la columna. Dolor muscular. Rectificación cervical. Lumbagos. Las vitaminas intervienen en el metabolismo de todas las células del organismo. No tome más de un multivitaminico a la vez o más de la cantidad que le hayan recetado. Grandes dosis de vitaminas pueden llegar a ser peligrosas para su salud. Los medicamentos como neurobión deben ser indicados por su médico. Comente su estado de salud. Dígale si es alérgico. No debe utilizarse sin supervisión médica, en insuficiencia renal o hepática. Precaución en diabetes mellitus, ya que contiene lactosa. Se han descrito neuropatías con el uso prolongado de piridoxina. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Durante el uso se pueden presentar efectos secundarios. Nauceas. Estrenimiento. Diarrea. Heces de color negro. Prurito. Dolor abdominal. Trastornos gastrointestinales. Deficiencia de ácido fólico. Dificultad para respirar. Estrechamiento de la garganta. Hinchazón de la cara, labios o ronchas. Trastornos. Perd hoc. El